Contagio Contagio es una noción que podría parecer accesoria o circunstancial desde el punto de vista del análisis de la teoría de la cultura y sin embargo es totalmente esencial para comprender la morfogénesis de sociedades y de cultura por una razón que es muy fácil de entender y es que el concepto de contagio articula que es lo que una determinada sociedad entiende como el mal, que entiende como la salud como ausencia de ese mal y como o que identifica como factores de riesgo de contaminación de contagio propiamente dichos. Esto tiene un primer colorario que es fundamental y es que tradicionalmente las sociedades han sido pensadas a partir de la metáfora del cuerpo, de la imagen del cuerpo, del concepto de cuerpo, por lo tanto analizar qué imagen, qué concepto, qué representación del cuerpo está operando para explicar y analizar una determinada sociedad es totalmente fundamental. Lo que ocurre es que también pasa a la inversa, el cuerpo sobre todo en su relación con el elemento patológico ha sido pensado a través de metáforas y de alegorías sociales o de alegorías bélicas como podemos entender muy intuitivamente en nuestra situación actual cuando se habla de la lucha, del combate del organismo contra el enemigo vírico. De tal manera que la transferencia semántica históricamente ha sido una constante entre ambos espacios de significado, el biomédico y el social, el corporal y el cultural, no ha sido unidireccional, ha sido bidireccional y a veces es difícil de deslindar y de clarificar, pero es fundamental porque, primero, esa transferencia semántica no es neutral desde el punto de vista valorativo, introduce valoraciones, introduce connotaciones y a su vez ha sido crucial para la definición de qué es lo que se considera como patológico, anormal y qué es lo que se considera como normal y aceptable y, por lo tanto, ha tenido una función de organización interna de las sociedades. Quien estudió esto, quizás, de una manera más célebre, fue la antropóloga Mary Douglas, que publicó en 1966 un ensayo que llevaba por título Purocia y peligro, un análisis de los conceptos de contaminación y tabú. Mary Douglas, en una línea heredera de la sociología de las religiones de Emil Durkheim, estudiaba cómo en determinadas sociedades las religiones primitivas, sus rituales, tenían como función principal definir efectivamente esto, qué es lo que se consideraba puro, qué es lo que se consideraba impuro, cómo se identificaban los riesgos y los medios para combatirlos. Pensemos que la misma noción de lo sagrado lo que hace es definir aquello que no puede ser tocado a menos que se haya pasado por un proceso ascético, por algún tipo de ritual de purificación. La propia Eucaristía cristiana requiere haber pasado por el sacramento de la comunión e incluso antes era un requisito la confesión. Todavía hay muchas religiones, muchas culturas que tienen una idea fuerte del pecado original. Las mujeres en el periodo de la menstruación no pueden pasar al espacio sagrado del templo porque contaminarían la pureza del espacio. La idea fuerte, por tanto, es que hay una idea de lo puro y de lo limpio y de lo sucio. Lo sucio es aquello que está fuera de lugar en un sistema simbólico y en su clasificación. El ejemplo que se suele poner es un zapato encima de una mesa llena de comida. Incluso, aunque lo veamos en una representación, en una fotografía, en un cuadro, genera un rechazo instintivo. Vemos que hay algo fuera de lugar. ¿Por qué? Porque dentro de ese orden simbólico hemos construido que esa idea verdaderamente implicaría, la presencia de ese objeto implicaría una contaminación de lo demás. Esa idea de lo sucio socialmente se aplica con el concepto de tabú. Personas y objetos son consideradas tabú que contaminarían el cuerpo social y que, por tanto, es legítimo marginar y es legítimo expulsar. Y, por tanto, esta idea de contagio sirve desde el origen de las primeras sociedades y culturas para articular internamente y axiológicamente las sociedades, crear jerarquías y excluir a determinados elementos y a determinados tipos de personas. Si esto es así, quien mejor ha estudiado la carga valorativa de las metáforas aplicadas a la enfermedad ha sido Susan Sontag, en otro ensayo que es muy conocido, muy leído, La enfermedad y sus metáforas de 1978, que fue actualizado después, en los 80, con la constatación, con el advenimiento del VIH. Bueno, Sontag efectivamente estudiaba cómo la representación cultural de las enfermedades introducía una carga valorativa con consecuencias. La tuberculosis, las enfermedades respiratorias en el siglo XIX, tenían una carga positiva porque el consumo del cuerpo significaba una espiritualización, porque las fiebres significaban entusiasmos, raptos de divinidad que colaboraban y contribuían a la creatividad del individuo. El toser sangre era un signo casi de prestigio de haber estado poseído por ese trance, ¿no? Chopin, Lord Byron, tantos grandes artistas románticos del periodo romántico que pasaron por esta enfermedad. Al contrario, el cáncer, que es la enfermedad que más analiza Sontag, supone todo lo contrario. Implica un defecto psicológico, implica el resentimiento, el no desarrollo de las propias potencialidades, implica la resignación ante la enfermedad, una especie de coagulación interna, y, por lo tanto, es señalada como un defecto psicológico. VIH, sífilis, las enfermedades de transmisión sexual, obviamente tienen asociadas connotaciones morales, la conducta desviada, y las enfermedades de transmisión aérea, víricas, están asociadas a el, digamos, el rasgo peyorativo de lo extraño, a una connotación xenófoba, a lo que viene de fuera y que viene a contaminar el interior, lo que viene de culturas menos desarrolladas, culturas más primitivas, culturas densas, contaminadas, en las que los cuerpos no tienen la distancia civilizada entre unos y otros, y que tienen prácticas, además, que no son aceptables. Esto último, incluso, fue aplicado al propio VIH cuando existía un vacío de explicaciones médicas. Se consideraba que podía transmitirse por vías miasmáticas, se consideraba que era algo que habían traído los extranjeros, y si no los extranjeros, en tanto que venían de fuera, los extranjeros interiores, aquellos que eran anormales desde el punto de vista de la norma, de la normalidad moral aceptada, que tenían conductas desviadas. Esto es algo que, por cierto, también se utilizó este tipo de distinción y de aplicación de una supuesta procedencia externa de la enfermedad con la tuberculosis en el siglo XIX. Perdón, con el cólera. El cólera, que fue una de las grandes pandemias del siglo XIX, se consideraba que procedía de las clases bajas, que eran extranjeros interiores, en la medida en que tenían prácticas incivilizadas, cuando efectivamente no era así. Vemos que este tipo de discurso está presente en líderes políticos en la actualidad, líderes de ultraderecha que califican al virus chino, el virus extranjero, al COVID-19, e incluso cómo esto está aumentando las rivalidades internas ya existentes entre ciertas regiones del Estado español. Bueno, si esto es así, quien estudió, o digamos, la tercera gran obra para comprender el significado sociocultural y político del contagio, hemos de remitirnos a la obra de Michel Foucault y fundamentalmente a sus estudios de medicina urbana y medicina social, y que están contenidos también sintetizados en su gran obra de 1975, vigilar y castigar. Foucault hizo un gran hallazgo, y es que entendió que las formas de soberanía dependen de las formas de saber y de las técnicas de gobierno que se aplican para gestionar una determinada enfermedad y reducir el contagio. Él estudió cómo la idea de soberanía absoluta estaba asociada a la lepra, en la medida en que implica un ideal de pureza de la ciudad como vacía del elemento patógeno. En la lepra, los leprosos eran llevados al campo, a lugares alejados, recónditos, eran expulsados. Mientras que, y esto es lo que más nos interesa, la peste implicaba un modelo político en el cual el ideal no estaba en la ciudad una vez se hubiera expulsado el elemento patógeno, sino durante la duración de la enfermedad. ¿Por qué? Porque implicaba una serie de técnicas de control, visibilización, identificación, lectura de los cuerpos, de los individuos, de los ciudadanos que generaban, formaban una idea, una forma de saber que implicaba una forma de poder utópica desde el punto de vista de las tecnologías de gobierno. La ciudad apestada que Foucault estudia a través de distintos documentos fuentes, sobre todo remitidos al siglo XVIII francés, como por ejemplo La mémoire sur la réforme de la police de Jean-François Guillot, publicada en 1749, es un texto que Foucault tiene muy en cuenta. Estos textos lo que establecen es medidas que hoy consideramos naturales y normales y que parece que han estado siempre con nosotros, como por ejemplo la numeración de los edificios, la numeración de las viviendas, de los pisos, los carnes de identidad, implicaban técnicas como la aplicación de la técnica de la revista a toda la sociedad. El enfermo o los ciudadanos debían adaptar un paso adelante, como en la revista militar, a la ventana, mostrar su cuerpo y confesar bajo pena de muerte, en caso de mentir, si estaban sanos o si habían tenido algún síntoma. Todo eso se centralizaba mediante formularios que eran creados expresamente para ello y la alcaldía, digamos, el gobierno de la ciudad centralizaba la información y creaba una forma de saber integral sobre la ciudad que dio lugar a la idea de población, aplicaba a las comunidades humanas, antes solo se aplicaba a las comunidades animales, y creó una forma de saber y de poder, de gestión de la ciudad. Lo significativo, lo he mencionado antes, es que esta forma de saber poder en el siglo XVIII se llamaba policía. He mencionado la Memoire sur la Reformation de la polis en France de 1749. Una idea de policía que es utilizada por muchos filósofos contemporáneos, el propio Foucault, Jacques Rancière, para aludir a esa forma de poder que lo que hace es repartir los lugares dentro de un reparto de lo sensible, las funciones sociales, e impedir, digamos, el ascenso social o el cambio de roles dentro de la sociedad. Esta idea de policía, de algún modo, tiene mucha actualidad ante lo que estamos viviendo, cuando todavía se está empezando a aludir como posible solución, como posible manera de controlar la pandemia, aplicaciones de móvil que controlen todos nuestros contactos diarios para así ver dónde están los focos de contagio. Cuando estamos viendo que consentimos de una manera excepcional, que es comprensible, medidas de control, de conocimiento de la información a través de los Big Data y otras técnicas, que en situaciones de normalidad no acertaríamos. Bueno, para terminar, aludir solamente a... Bueno, es poco conocido, pero Léon Bourgeois fue un político francés, premio Nobel de la Paz en 1920, porque fue un creador de la Sociedad de Naciones y él, digamos, es el padre del solidarismo político, que es una manera de trasladar al ámbito político, teórico-político, la idea de solidaridad orgánica de Durkheim. Brevemente, Durkheim constataba que en la medida en que había una división social de trabajo cada vez más compleja en las sociedades modernas, había una interdependencia y esa interdependencia implicaba una solidaridad que no era un acto voluntario, sino que era automática, era orgánica. Bien, Bourgeois establece esta idea en el ámbito político, dice, todos en la medida en que formábamos parte de la sociedad estamos vinculados por una especie de pseudo-contrato y nos debemos una solidaridad. Lo curioso es que él estableció como el fundamento último de esa solidaridad el descubrimiento de Pasteur de que las enfermedades procedían de los microbios, la teoría microbiana de Pasteur. En un texto sobre la previsión social, este premio Nobel de la Paz, dice, Pasteur es el que nos ha traído de algún modo el gran hallazgo para entender que hay una interdependencia absoluta entre toda la humanidad que nos une un vínculo de solidaridad. Esto quizás es a lo que deberíamos tender, no tanto hacia esa sociedad compartimentalizada, dividida, que se divide para hacerse elegible, para hacerse controlable y para poder recobernarse de una mejor manera como es ese ideal policial de vigilar y castigar o estudiado por Foucault en vigilar y castigar. Bien, para concluir, uno, ¿por qué importa culturalmente la idea de contagio? Porque tenemos que estar atentos a la carga valorativa de estas transferencias semánticas que se dan entre el ámbito social y el cuerpo y el corporal o entre las metáforas del cuerpo y el ámbito social. Segundo, porque tenemos que estar atentos para que las medidas que se toman con cierta legitimidad en un ámbito excepcional no se normalicen cuando de algún modo el virus deje de estar presente en nuestras sociedades. La historia se mueve a través de la normalización de excepciones que después son naturalizadas y que nos hemos olvidado de que tienen ese origen extraordinario, pero una cultura rica, una cultura plural, diversa y compleja e ilustrada tiene que estar atento para vigilar ese proceso de naturalización y poner un límite donde no queramos que se produzca esa normalización de lo excepcional. Y tercero, vinculado con lo primero, las transferencias semánticas, importa qué idea de cuerpo tenemos y qué idea de cuerpo aplicamos a la sociedad. Quizás lo que ocurre es que hemos aplicado una idea de cuerpo entendido como individuo. Pensémoslo, la propia idea de individuo es una metáfora, es lo indivisible, lo que no puede tener división, lo que es sólido, lo que está formado de algún modo por una barrera que lo define hacia el interior, a tintra, y por lo tanto todo lo que viene del exterior es malo, es distinto y produce una violencia cuando entran en el interior. Si entendemos así el cuerpo, entendemos que todo elemento patógeno es sí malo, de hecho no lo consideramos casi ni natural, lo consideramos diabólico, en cambio hay una idea que está presente en una línea difícil de rastrear en la filosofía contemporánea desde Nietzsche a Gilles Deleuze y otros que sería la de entender el cuerpo como individuación también muy presente por cierto en la teoría inmunológica ¿por qué? porque sería la idea de que el cuerpo no es un individuo ya dado sino que está en constante formación no tiene una identidad interna sino que está en constante formación a partir de qué? de la asunción dentro de sí del elemento exterior y del elemento patógeno la reconfiguración de sus anticuerpos de sus defensas de su constitución interna a través de la interacción porosa membranática podemos decir con el exterior esta concepción del cuerpo facilitaría que no tuviesen validez las metáforas bélicas las metáforas xenófobas y que por lo tanto mucha de esa carga semántica valorativa no pudiese aplicarse cuando tratamos de representar fenómenos de epidemias como las que estamos como las que estamos padeciendo y tendría otras consecuencias como por ejemplo que sería más difícil entender la división tan neta que todavía intuitivamente hacemos entre lo humano y lo natural entre civilización y naturaleza que de un modo un tanto ingenuo un tanto naif estamos viendo presentes en artículos que bueno pues que se asombran y casi elogian como la fauna y la flora vuelven a nuestras ciudades jabalíes que campan por Barcelona plantas que crecen entre los adoquines o incluso en algunos casos como se entiende que este virus es una venganza de la naturaleza ante los excesos civilizatorios de la condición humana como si estuviésemos de nuevo en el terremoto de Lisboa de 1755 de modo que como propuesta final intentemos ensayar otras concepciones del cuerpo aplicar otras concepciones del cuerpo más porosas más abiertas más interactivas entre el exterior y el interior cuando tratamos de comprender el fenómeno orgánico de la enfermedad pero también el fenómeno social de la epidemia